¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal Politiquero Noticias. Es un gusto que ya nos estén acompañando en esta videoinformación. Mi nombre es Cristian y hoy amigos les tengo una noticia preparada ya para que hoy se estén informando de nueva cuenta. Pues resulta que este juicio de Genaro García Luna, el juez que lleva con a cabo este juicio, negó cualquier tipo de prueba que pueda acusar a Genaro García Luna y solo permitiría presentar como evidencia fotografías de las propiedades o lujos que tenía Genaro García Luna. Tal es el caso de una Harley Davidson que le regaló supuestamente los Beltrán Leiva a Genaro García Luna. Y es que este juicio amigos apesta a corrupción. El juez Brian Cogan solo permitió cierta evidencia, no quiso que se presentara más. Ha sido señalado como uno de los jueces más estrictos en la corte, pero esto ya está siendo muy extraño y también hay que decirlo, la fiscalía de los Estados Unidos estaría terminando la participación de sus testigos aproximadamente entre lunes y martes de la próxima semana, teniendo en consideración que jueves y viernes no va a haber ninguna audiencia. ¿Cuáles son los objetos que pudieran presentar la fiscalía como prueba de los regalos y obsequios que obtuvo Genaro García Luna? Pues son fotos de la motocicleta Harley Davidson que le regaló Arturo Beltrán Leiva y esto es corroborado por Sergio Villarreal el Grande. Fotografías de Mustang Mini Cooper y yate propiedades de García Luna, así como fotografías del acusado de una casa en la Ciudad de México donde tenía empotrado en una pared un acuario. Así, así los lujos del superpolicía. Pero esto realmente ya está, como les dije, apestando a corrupción. ¿Por qué? Porque la fiscalía después de armar un supercaso en contra de García Luna y acusarlo y de retenerlo en la cárcel para acusarlo, para llegar a este juicio y que este juicio que pretendía durar entre siete u ocho semanas, pareciera que antes de terminar febrero se estaría acabando. Esto es por parte de un periodista, Arturo Ángel, quien declaró que en el día trece, o sea ayer, en este juicio, pues el fiscal simplemente determinó que la el lunes o martes presentaría sus últimos testigos. Pero también ya están pidiendo que Felipe Borolas Calderón testifique en el juicio de Genaro García Luna. Esto lo veo realmente imposible. ¿Por qué? Porque lo pide el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien pidió y exigió al Borolas Calderón que sea investigado y testifique en el juicio de Genaro García Luna debido a esta guerra que provocó, pero recordemos que no está siendo enjuiciado por ninguna guerra que haya provocado aquí en México, sino son otros delitos. Lo que dice Ramírez Bedoya es que hay dos posibilidades. O Felipe Calderón estaba bajo las órdenes de García Luna o García Luna bajo las órdenes de Felipe Calderón. Ahí es donde se encuentra la duda. ¿Quién estaba bajo las órdenes de quién? Luego de que recordemos que Calderón aprovechó el michoacanazo, en donde el ejército y la Policía Federal Preventiva por órdenes de Felipe Calderón detuvieron a más de treinta funcionarios del gobierno estatal encabezado en ese entonces por Leónel Godoy Rangel, el actual diputado de la república por parte de Morena, lo que en ese momento ocasionó que surgieran grupos de autodefensa, nuevos cárteles de la droga y el fortalecimiento prácticamente del crimen organizado. Por eso Ramírez Bedoya está solicitando que testifique Felipe Calderón en el juicio de Genaro García Luna. Pero amigos, ¿de dónde sacaron todo este recurso para combatir supuestamente al crimen organizado? Más bien la simulación como ya es bien sabido. De algún lugar tuvieron que sacar dinero y obviamente fue del propio gobierno de la república. ¿Por qué? Porque durante el sexenio del Felipe Calderón hicieron movimientos en el presupuesto sin notificar al Congreso de la Unión y no era cualquier cantidad, eran montos millonarios. Pero ¿para qué lo usaban o con qué finalidad estaban solicitando este recurso? Pues era más que nada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para comprar equipo de espionaje y equipo bélico a través de diversas cartas oficios donde generales de división del Estado Mayor como Augusto Moisés García Ochoa solicitó nada más la cantidad de mil cuatrocientos sesenta y tres millones de pesos para la compra tan solo de ocho estaciones remotas móviles de radiocomunicación y sistemas de inteligencia. Esto cubrió un monto de mil sesenta y ocho punto cinco millones de pesos. Chalecos antibalas nivel cuatro setenta millones de pesos. Dos servicios de mantenimiento para aeronaves noventa y siete millones. Continuar con el mantenimiento de las pistas aéreas doscientos seis punto siete millones de pesos y mantenimiento a instalaciones de la Sedena veintiún millones de pesos. Así justificaron el mover recursos de una cuenta a otra para poder desviarlo. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo esta guerra, esta simulación de guerra contra el crimen organizado. Nada más eso fue con el Estado Mayor. Además autorizaron a la Sedena un monto de mil setecientos sesenta y nueve millones quinientos mil pesos con el fin adquirir equipos de inteligencia y equipamiento militar mediante la aportación de fideicomisos públicos de administración y pago de equipo militar los cuales representan compromisos de vengados al treinta y uno de diciembre del presente año. Imagínense todo esto fue lo que utilizaron, pidieron recursos, la secretaría al mando obviamente de Borolas Calderón le dio este dinero, estos recursos a la Sedena, al Estado Mayor y también para que participaran ahí los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque bueno, más bien tenían que tenerlos contentos para que no pudieran criticar al gobierno de Calderón, quien en dos mil once ya superaba los cincuenta mil civiles asesinados y aquí los números ejecutados extraoficialmente veintiséis punto nueve cada veinticuatro horas. Tres mil desaparecidos, cifras según la ONU, diez mil levantados, más de cinco personas diarias, doscientas treinta mil personas desplazadas por violencia, cincuenta y un mil quinientos niños huérfanos y todavía ustedes creen que este Borolas no tuvo más afectaciones que lo que el presidente Andrés Manuel hoy que tanto acusan que que la violencia se ha sido desatada tenga más el presidente hoy que lo que hizo él. Obviamente los números están súper maquillados y no dieron a conocer las cifras reales y todavía más aún si los medios de comunicación estaban involucrados como estos que nada más vean setecientos quince medios de comunicación uniformaron sus criterios editoriales para dejar de informar la violencia violentando el derecho humano a la información y el derecho humano a la verdad. ¿Qué medios fueron estos? Televisa, Excelsior, El Universal, El Economista, La Razón, Multimedios, Imagen, Radio Fórmula, Radio Centro, W Radio, Expansión, Asir, Nexos, etcétera, Instituto Mexicano de la Radio, Canal once y Canal veintidós. Estos son los medios involucrados que se alinearon a los intereses del Borolas Calderón. Pero hubo un personaje, amigos, que no se quedó callado nunca, nunca y peor aún, en su cara le gritó que era un narco, un delincuente, un criminal, y le dijo todas las atrocidades que estaba cometiendo en ese momento. Y este es Gerardo Fernández Noroña, el diputado que hoy está buscando la aspiración a ser candidato para consolidar la cuarta transformación como presidente de la república. Y es que él no escatimó en decirle a Genaro García Luna que estaba coludido con el crimen organizado y dio cifras y datos. Y principalmente esta es la opinión que tiene hoy el diputado Gerardo Fernández Noroña sobre este juicio que se está llevando a cabo en contra de Genaro García Luna en Brooklyn, Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo en este video. Dicen, ¿a poco Calderón no sabía? No, bueno, si yo sabía, ¿cómo ellos no sabían? Dijo que era un diputado ahí de los 500. Dice que va a agarrar al Chapo, pues lo agarrará de la mano porque es su cómplice. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. El que calla otorga, yo no tengo que probar que es un asesino, pues él lo ha reconocido con su silencio. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? ¿Quién es el brazo instrumentador? Se sabía desde, si no como se lo decía yo, era público. Sin embargo, estaban perdidas en notas por ahí, secundarias, este, tenías que explorar en el medio, nunca en primera plana, nunca en notas destacadas, pero siempre hubo periodistas valientes que decían lo que estaba sucediendo durante el gobierno usurpador de Calderón y particularmente con Genaro García Luna y sus vínculos con el narco. Yo hubo una periodista que en su momento jugó un papel muy importante, Anabel Hernández, que escribió el libro Los señores del narco. Yo inclusive regalé ese libro a un número muy importante de diputados, fácil, a unos 350 diputados, que tenían los elementos contundentes de los vínculos de García Luna con los grupos criminales y particularmente con el Chapo Guzmán. El gobierno usurpador de Calderón tenía control de los medios de comunicación y las campañas que se hacían en contra de mi persona eran tremendas, terribles. El nivel de complicidad que jugaron los medios de comunicación con el gobierno usurpador de Calderón es terrible, terrible. Ahora sí que a mí me consta, pues ahí están. Yo creo que no hay palabras para describirlo, pero había alguna gente en la calle que me injuriaba porque me creían lo que decían los medios, de que yo era majadero. Nunca les dije ninguna majadería porque les decía asesino. Este, no, hombre, eran terribles. Y las campañas en contra mía fueron infames, me dejaron fuera de todo en 2012. Mi propio movimiento me dejó fuera de todo, totalmente descubierto y desamparado. Fueron años muy difíciles, muy difíciles para mí. Primero a contracorriente en la cámara y luego en el cruce de desierto que hice después de 2012, de seis años, se dice fácil. Yo todo el tiempo. No. 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 El gobierno de Calderón 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 El gobierno de Calderón